No lo puedes dejar, dejar, y yo soy así lo mismo. Ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Y señoras y señores, les quiero dar una noticia. Mi querido Villalpando se enamoró de uno de los perritos y está recibiendo un masajito aquí backstage. Pero bueno, no importa porque aquí la fiesta continúa y es hora de presentarles al galán de la banda. ¡Con ustedes, Bebeto! Hice un nuevo sencillo, ¡Lo Legal! ¡Ahí voy! Lo legal es que te hubieras quedado conmigo No me recuerdes que no había motivos No digas cosas que me hagan llorar No digas cosas que me hagan pedazos Quiero pedirte perdón si aún te amo Morir por ti nunca estuvo planeado Te necesito para respirar Y lo legal es que después de todo lo vivido Fue demasiado injusto haberte ido Me has hecho falta más que al aire que respiro Lo legal es que tus besos me pertenecieran Es que la vida me la devolvieras Yo no fallé ni pensaba fallar Yo no fallé ni pensaba fallar Lo legal es que tú no me hubieras herido Lo legal es que aún estuvieras conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Lo legal es que después de todo lo vivido Fue demasiado injusto haberte ido Me has hecho falta más que al aire que respiro Lo legal es que tus besos me pertenecieran Es que la vida me la devolvieras Yo no fallé ni pensaba fallar Fue ilegal No fallé ni pensaba fallar Felicidades, Bebeto Muchísimas gracias Gracias Villalpando ¿Qué pasó, güey? Hombre, ¿qué tal el masajero? Que no sabes, se enamoró ¿Qué vas a hacer al rato, Villalpando? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Oye, Bebeto Oye, ya Tu video que ya tiene millones de visitas Claro que sí No, hombre, ese soy yo Así se llama el video, ¿no? Ese soy yo, lo legal Y era mi necesidad, la verdad De veras, bastante contentísimo Estar por primera ocasión Ahora sí que aquí contigo Hombre, es un placer Y con este público tan bonito que tienes Hombre, y aparte estabas en Tribal Monterrey, ¿no? Claro que sí, tuve la oportunidad ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no estás ahí? Lo que pasa es que, pues, Tribal Monterrey Es un proyecto de los muchachos, los DJs Yo siempre he tenido el proyecto del Bebeto Ya había promocionado un tema Como solista de banda Se nos da la oportunidad ya luego Espérame tantito Pásate de este lado Gracias Sí, perdón ¿Lo dejaron mal con el masaje? ¿No fue mal, no? Gracias Sí ¡Ey, ve por él! Gracias Ah, y luego Ahorita tenemos en puerta lo que es Promocionar el tema de lo legal Aquí en Estados Unidos Con planes en puerta De un tercer material Buena rola No, guau Oye, pues, un placer que yo, Bebeto Este es tu casa Gracias por adornar con tu música este foro Hombre También gracias a Rosita Pelayo A Jonathan Islas A Dayana Garros Y sobre todo a este maravilloso público Gracias por habernos acompañado Nos vemos la próxima ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!